Un nuevo comportamiento registra el programa Bienvenido Paisano 2011, a cargo del Instituto Nacional de Migración, y es que aunque suena difícil de creer, las quejas de los connacionales siguen sin aparecer, según lo informa Francisco Javier Reynoso Nuño, delegado regional de dicho Instituto Federal en Nayarit. Y poderles decir que las noticias son muy positivas, a mí lo que más me preocupa es la cuestión de las quejas aquí en el Estado, no tenemos ninguna, pero sí hemos tenido bastante atención de nuestros observadores paisanos, en lo que se refiere a los distintos puntos donde ellos trabajan. En este contexto, Reynoso Nuño informó que actualmente se han atendido un total de 2.155 personas o paisanos, en territorio nayarita hasta la fecha. De los cuales, solamente en la semana del 28 al... del 22, hasta estas fechas han sido 450 personas. Anteriormente fueron 508, 797 y 400, lo que nos ha puesto el gran número a que me refiero. El de la voz indicó que estos resultados, sin duda, son consecuencia de la calidez del pueblo de Nayarit y de una cultura de cero corrupciones. Sí, yo creo que hay mucho que se ha señalado a nivel de todo el país, lo que significa recibir a nuestros paisanos que vienen, pues hombre caray, de los Estados Unidos a disfrutar su tierra, a disfrutar sus familias, sus casas por acá. Entonces, todo eso, cuando se está señalando en las comunidades que aquí se encuentran, en el caso de Nayarit, bueno, pues ya se tiene esa cultura de cómo debemos de atender. Además de que la gente de Nayarit, caray, algo que tengo que decir es que es muy amable, es muy cálida verdaderamente, y eso nos ayuda mucho a cumplir un programa con esta naturaleza. Y aquellos, bueno, que se porten mal, pues ayúdenlos también para que podamos también atacar niveles de corrupción que nadie los desea, malos tratos que nadie los desea, desatenciones, etc.